Buenas noches. Voy a pedirles a todos los hermanos que hagamos un ejercicio que va a ser bastante poderoso, muy poderoso, en donde pueden coger sus cuadernos y les voy a pedir a todos que nos colaboren, que colaboren a Casa de Oración a tu nombre para todos los pueblos y naciones para que hagamos este ejercicio. Para mantener la paz en el mundo, para minimizar lo que podría venir, incluso para detenerlo, incluso para cerrar las fases del abismo, incluso para destruir los planes del maligno, los planes diabólicos, todas las cosas que podrían, terribles que podrían llegar a suceder en el mundo. Podemos llegar a mitigar muchas cosas, a disminuir muchas cosas, incluso hay que tocar el corazón de Dios. Esa es la función de los hijos de Dios en la tierra y es tocar el corazón de Dios para que el Señor tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Así que estamos entrando ya a la recta final de un gran cambio que viene para el mundo. El mundo será entregado a los hijos de Dios. En este momento ya se están seleccionando personas, quienes tienen la marca del diablo, quienes tienen el sello del Espíritu Santo y vamos a intentar que Dios va a intervenir. Pero vamos a intentar conmover el corazón de Dios, tocar el corazón de Dios para que muchas cosas que podrían llegar a venir en cada país sean mitigadas o no sucedan. Entonces, les voy a pedir un favor a todos los hermanos que nos colaboren, porque entre todos podemos hacer un fractal y este fractal será entregado, será escuchado en el reino de los cielos. Porque la ley es cuando hay uno o dos más reunidos en su nombre y sobre todo cuando estamos sintonizados, esto es como una radio, cuando estamos sintonizados con la voluntad de Dios es cuando las oraciones son escuchadas, cuando hay sintonía con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la iluminación de nuestras conciencias, el discernimiento, el entendimiento, la paz, el amor entre las personas, el respeto, los valores morales, la familia, la paz en todos los países, una buena gobernanza. Bueno, un carácter impecable en los seres humanos, tanto en los gobernantes como en el pueblo. Así que les voy a pedir el favor que hagamos un ejercicio que lo vamos a hacer a partir de hoy hasta mayo, lo que son tres meses, lo vamos a hacer durante 90 días a partir de hoy, 90 días lo vamos a hacer. Va a ser muy fácil, no les va a tomar más de 10 minutitos, yo escribí esto en menos de 10 minutos, pero les va a tomar máximo 10 minutitos de su día diario, así que les voy a pedir el favor que cojan sus cuadernos y que hagan lo siguiente. Lo vamos a escribir todo solamente tres veces, no más, tres veces al día. Recuerdan los otros ejercicios que son que escribimos más o que no, simplemente el ejercicio de 55 por 5 que son 55 veces o 55 por 7 que son 55 veces por 7 a 7 días. No, 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 este es diferente, este es 3, vamos a coger la triada, que es un número muy poderoso, que es la triada, ¿no? Es un tetraedo, es la molécula más estable que hay, una triada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bueno, una triada, que es el número 3. Lo que quiere decir es que lo vamos a escribir solo tres veces al día, no más, tres veces. A mí me toma tomarlo, escribirlo tres veces, 10 minutos. Entonces se lo voy a dictar. Y es lo siguiente. Es la oración a la señora de todos los pueblos. María se apareció en Amsterdam, en Holanda. Esta aparición fue aprobada y ella se aparece como la señora de todos los pueblos y es la intercesora. Allí se da una promesa que ella intervendrá por la humanidad para la salvación de los seres humanos y para que toda la historia del ser humano coja un rumbo que no sea la destrucción, las calamidades o la guerra, que eso es lo que el diablo quiere hacer. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, nosotros tenemos lucha contra potestades, contra dominios, potestades y tronos de las tinieblas. Y en este momento las hordas del infierno andan sueltas, pero porque las han llamado y las invocan. Entonces, ella promete con esta oración que con esta oración sería como nuestra abogada, ¿no? Ante Dios y interviene ante Dios para que Dios, para conmover el corazón de Dios y podamos cambiar el rumbo de la historia. Con esta oración aplacaremos muchas cosas, incluso mitigaremos, incluso muchas cosas a nivel mundial en tu país no sucederán. Si está a punto de desatarse un conflicto fronterizo, si está a punto de desatarse, detendremos todas estas hordas demoníacas. Entonces, por favor, les pido que durante 90 días, a partir de hoy, vamos a escribir esta oración tres veces. A mí esta oración tres veces, mi cuaderno es del tamaño de Dina 4. Entonces, a mí se me va una página, una página no más. Bueno, entonces dice lo siguiente. Te lo voy a poner en pantalla y te lo voy diciendo para que lo escribas. Esto lo escribes tres veces. Ya, lo vuelves a escribir. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Y lo vuelves a escribir una tercera vez. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Tres veces lo escribimos durante 90 días. Enero, febrero y marzo. Y tú vas a decir, pero ¿por qué, hermana, durante 90 días? No te va a tomar más de 10 minutos, te lo prometo. A mí me toma menos de 10 minutos escribir esto en una página. Pero es el momento en que todos nos unamos. Son tareas muy sencillitas, no es nada del otro mundo. No, 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 no es nada del otro mundo. Tareas muy sencillas, pero muy, 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 muy poderosas. Muy poderosas, muy poderosas. Esa es la oración que fue inspirada por la Virgen María para toda la humanidad. Ella la inspiró, ella, en sus apariciones, ella ya anunciaba estos tiempos. Y no se equivocó, estos tiempos, todo lo que está sucediendo en el mundo, María lo viene anunciando desde hace ya mucho tiempo. Entonces, como soldado advertido no muere en guerra, pero así como ella la anunció, y todo se está cumpliendo al pie de la letra como María la anunció, también nos dio la solución. Ella también dio la solución. Y eso es típico del Espíritu Santo del Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos anuncia algo, pero siempre da la solución. Así es el don profético. El don profético es así. Cuando en casa de oración se hace el don profético, yo lo he observado. Él te anuncia la cuestión, pero también te da la solución. Te la da, te la da. Y luego tú tienes que practicar solo la solución para poder detener, para poder ser un acontecimiento que podría llegar a perjudicarte. Entonces tú lo detienes. Al contrario, el Señor después incluso te enseña algo con esa experiencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En este momento la humanidad está siendo purificada. Estamos reconociendo cosas. Estamos adquiriendo discernimiento. Y en cuanto no lo creas, el maligno hace mucha bulla. El maligno hace mucha bulla. Mira, el maligno es a la final como, no sé si ustedes conocen la película, el mago de Oz, el mago de Oz que tiene, el mago de Oz, recuerdan la película, el mago de Oz que tiene incluso muchísimo satanismo dentro. Hay mucho contenido de las prácticas tibetanas dentro. Ahí dentro. Esta película. Cuando el diablo allá rugía, esa cosa rugía fuerte, fuerte, fuerte. A lo último era un enanito, un enanito, enanito que tenían unos parlantes y hacían muchísimo ruido. Y esto es la realidad. O sea, es demasiado ruido y parece realmente que estuviera pasando y sí están pasando cosas. O sea, no podemos negar que no están pasando cosas. No tenemos que ser ilusos. Pero también quiero decirte que las fuerzas del bien están actuando. Lo que pasa es que las fuerzas del bien no son estrambóticas. Ellas no hacen alaridos. Las fuerzas del bien no son estrambóticas. No hacen alaridos. Entonces, quiero decirte que allí donde están las pirámides de Egipto, había un león y una leona. La esfinge no existía. O sea, sí estaba la esfinge, pero era otra cosa. Era un león y una leona. Y el león representa al Espíritu Santo. Y la leona es la Virgen María. Ellos custodiaban todo lo que era la mente. Lo custodiaban. Hasta que llegaron los ovnis. Y lo que fue Mongolia, Asia, Egipto, el imperio egipcio. Bueno, todos estos, ahí se aparearon los ángeles caídos, que son los ovnis, los extraterrestres, se aparearon con las hijas de los hombres. Y lo que fue el Medio Oriente, y comienza todo eso, la demonología. La demonología, en realidad, si vamos a ver la posesión demoníaca, cuando los seres humanos se ofrecen a sí mismos, a sí mismos, a sí mismos. Todo esto, lo que es cortarse los miembros, la amputación, la zoofilia, la pedofilia. Todos estos movimientos vienen allí de lo que todo es lo que es el Tíbet. Todos estos movimientos. Cuando llegan los extraterrestres y los líderes de las comunidades aceptan, hacen pactos con estas cosas, con estas entidades caídas, con estas demonias y demonios, empieza el satanismo en la tierra. Entonces, una vez que un líder, como en Egipto, presta su cuerpo para ser poseídos por legiones, no solamente un demonio, sino por legiones de demonios, para que estos legiones de demonios empoderen a esa persona, diciéndole que es un dios. Entonces, la persona empieza a creerse un dios. No somos dioses. Tú no eres dios. Yo no soy dios. Nosotros no somos dioses. No somos dioses. Nosotros somos personas que podemos crear el bien o el mal. Eso es otra cosa. ¿Ya? Y yo personalmente, personalmente, no creo que Jesús haya dicho, ahí donde dice en la Biblia, ¿acaso no lo sabéis, sois dioses? Yo personalmente, no creo que esta es una mala traducción. Jesús dijo, somos, ¿acaso no lo sabéis, sois creadores? Pero es tan obvio que lo cambian y pusieron dioses. Entonces, dijeron que Jesús había dicho, ¿acaso no lo sabéis, sois dioses? Eso no lo dijo Jesús. Estoy 100% segura que Jesús dijo, ¿acaso no lo sabéis, sois creadores? Sí, creadores del bien o el mal. Todo esto, lo que son las religiones tibetanas, dicen que tú puedes convertirte en un dios. Entonces, tú puedes convertirte en un Buda. O sea, convertirte en un Buda es convertirte en un dios. Y para eso, tu cuerpo es como una vasija, como un vaso. Se convierte como en una copa, como una vasija. Y tú te haces recipiente de, ¿recipiente de qué? De un espíritu caído, de demonios. Entonces, estos ritos donde se ofrecen a gente poderosa allá arriba, allá arriba. Y son los pocos que se han ofrecido para ser recipiente de los demonios. Para ser recipiente, recipiente de los demonios. Y algunos de ellos no quieren ser poseídos por uno, sino por 10, por 100, por legión. ¿Ya? Y por eso vemos lo que estamos viendo. Entonces, no, no, lo que tenemos que hacer es comprender por qué, cuál es la función del cristianismo. Jesús vino al mundo exactamente a destruir las obras de las tinieblas. Jesús fue el que desenmascaró. Jesús fue el que habló por primera vez de los demonios. Jesús, Yeshua. Yeshua. Hablaba el nazareno. Estuvo en Siria. Por eso ves lo que está pasando en Siria. Porque el nazareno estuvo también en Siria. El nazareno pedicó en Siria a todas sus tierras santas. ¿Ya? El nazareno le decía. Ya les explicaré qué significa ese símbolo del nazareno. ¿Ya? Él vino a los suyos, pero los suyos no lo aceptaron. ¿Ya? Y algunos de los suyos sí lo han aceptado. Esos son los hombres, los hombres sabios de Israel, ¿no? También hay hombres sabios del islam. También los hay. ¿Ya? Por ejemplo, hay hombres sabios del islam en Egipto. También los hay. O sea, y hay hombres sabios del cristianismo. Y hay cristianos torcidos también. O sea, lo que queremos, lo que se... En ese momento, quiero que entiendas que las fuerzas del bien sí están actuando. Sí están actuando. Y las fuerzas del bien triunfarán. Van a triunfar. Entonces, ¿cuál es tu tarea y mi tarea? Nosotros somos ciudadanos normales. Nosotros no tenemos poder. Yo no quiero ser Dios. Yo no quiero tener poderes. ¿Ya? Yo soy un ser humano como tú. Entonces, ponemos nuestro granito de arena haciendo ejercicios muy poderosos. Y esos ejercicios sí que son poderosos. Tú, yo, el otro, el otro, 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 4.000 personas haciendo este ejercicio en tu cuaderno. Lo escribes tres veces. Tres veces. No me importa si la escribes ahoritica. A mí no me toma más de 10 minutos. Me tomó 7 minutos escribir esto. En la hoja. ¿Ya? Y yo lo hago, pues, de una vez para después tener todo el día a hacer mis cosas. Pero si lo quieres escribir, tres veces al día durante 90 días. Vamos a hacerlo enero, febrero y marzo. Y así vamos a trancar entre todos las fuerzas de las tinieblas. ¿Ya? Las fuerzas de las tinieblas. Hay que trancarlas. Y entre todos crearemos un fractal de luz. Un fractal poderoso de luz. Porque esta frase, esta oración la dio la Señora de todos los pueblos. La Virgen María. Y cuando ella la dio, dijo que cuando llegara el momento, hiciéramos esta oración. Y ha llegado el momento. Ella dijo, cuando dio este mensaje a la humanidad, ella dijo, cuando llegue el momento, orad esta oración. Y entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y con eso, María aplastará la cabeza de la serpiente. Y ella intervendrá ante Dios Padre. Será nuestra abogada. Para que Dios Padre se comó al corazón. Y podamos cambiar la historia. También es importante. Esta oración nosotros la vamos a hacer. También la vamos a hacer. En tu corazón, llévalo. Llévalo presente en tu corazón. Que vamos a hacer esta oración también para que la iglesia, la iglesia desgraciadamente está dividida. Desafortunadamente la iglesia católica está dividida entre los verdaderos hombres sabios de Dios y otros que andan por allá metidos en cosas que no deben estar. Y que los verdaderos hombres de Dios, hombres sabios de Dios, las mujeres y hombres sabios de Dios, realmente tomen el control de la iglesia. Tomen el control porque ya lo quiere destruir la iglesia. Tomen el control y la iglesia se restaure y sea más sabia y aún más poderosa. Y tengamos una mejor iglesia. Ya limpia, ya discernida, madura. Porque uno madura en el espíritu. Uno cada día madura en el espíritu. Pero ninguno de nosotros es el mismo del que fue hace ayer, ni antier, ni hace una semana, ni hace tres años. Vamos madurando todos en el espíritu y la iglesia también. Entonces, el Señor me ha mostrado a una persona, pero que podría llegar a coger el control de la iglesia. Si vemos a ese hombre cogiendo el control de la iglesia, el mundo se salva. Es un hombre, yo no voy a decir su nombre. Pero si vemos a ese hombre cogiendo el control de la iglesia, el mundo se salva. Y la iglesia se empodera. Entonces, esperemos que de verdad los hombres sabios de Israel, los hombres sabios del Islam, los hombres sabios del catolicismo, del real, de la esencia del catolicismo, del cristianismo, pero hombres temerosos de Dios, de verdad, con el Espíritu Santo en sus corazones, arrebaten el poder a estos locos que están locos. Y de verdad el mundo se organice y vuelva todo a que sea una experiencia y que todo se restablezca para que nazca una nueva humanidad más madura, más discernida, más profunda, que haya profundizado en aquello donde la humanidad se está moviendo, que es el Espíritu. Para que podamos conocer nuestro Creador, el Espíritu Santo, nos dejemos de tantas tonterías. También quiero decirles que los extraterrestres, todo eso que los hermanos galácticos y todos los extraterrestres, que Lemuria, que Atlántida y todo eso son cucarachas en la cabeza de la gente. Eso es pura fantasía mental. Eso es metaverso. Pura fantasía mental. Eso es un universo absolutamente ilusorio, irracional. Porque el metaverso es un universo irracional. Eso es el metaverso. Ya. Allá todo eso, eso, todo eso, toda la gente que está metida en eso es gente fantasiosa. Es puras fantasías. Esas puras ilusiones. Eso es solo vacío. Eso es no existencia. Eso es muerte. Eso es espíritu de muerte. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé, o sea, que sea derramado el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Y que en la política hombres sabios, hombres temerosos de Dios, cojan el poder, que también los hay. Hombres sabios, hombres sabios en todos los países. Hay que orar mucho por Francia. Porque el Señor me mostraba que puede haber muy cerca un gran derramamiento de sangre en Francia, un conflicto muy fuerte en Francia, en donde incluso cerrarían las fronteras. Eso el Señor me lo mostraba. Entonces, por eso les estoy... Y en Francia, o sea, derramamiento de sangre fuerte. También hay que orar por Argentina porque podría llegar a suceder ese derramamiento de sangre. Ya les he dicho que el hombre gris es un... Ustedes van a reconocer el hombre gris cuando tenga el Santo Rosario en la mano. El Santo Rosario, no la imitación. Porque los brujos andan también con una cosa que parece un Santo Rosario. Los brujos andan, sí, sí. Los hechiceros andan con una cosa que se parece al Santo Rosario. No. Tú tienes que ver el Santo Rosario en la mano. Ya. Tiene que ser un... El joven que se convierta, que predique a María, que lleve el Santo Rosario, que predique a Jesús, Ese es el hombre gris. Ya. Tiene que convertirse. El día que se convierta, el día que entienda, el día que se ha tocado por el Espíritu Santo, ese es el hombre gris. Entonces, hay que orar muchísimo por Argentina porque puede desatarse en cualquier momento un caos. Hay que orar muchísimo por las fronteras entre Colombia y Venezuela, que puede desatarse una guerra. O sea, puede haber un conflicto muy fuerte. Entonces, yo les voy a pedir, y no solamente en estos países, también en México, en diferentes partes del mundo, pueden desatarse conflictos, hambrunas. Porque están trayendo los demonios. Y los demonios son los que causan todas estas catástrofes. Y están desarrollando la tecnología, pues, para cambiar, imagínense, el clima. A punta de tecnología. O sea, estamos en momentos bastante delicados. Entonces, vamos, entre todos, a hacer esta oración para que vamos a hacerle caso a María. Ella ya lo ha advirtido desde hace muchos años. Desde hace más de 100 años ella advirtió este momento y se está cumpliendo al pie de la letra. Y pidió que ahora hagamos esta oración. Entonces, yo les pido a todos ustedes que la hagamos. Escríbela. No te va a tomar más de 7 minutos. La escribes en tu cuaderno. Y lo vamos a hacer durante 90 días. Vamos a estar como guardianes custodiando el mundo. La palabra cristos, la palabra cristianos, en la antigüedad, en la antigüedad, a los cristianos, les llamaban los guardianes. La palabra cristianos traduce los guardianes. Y cuando pasaban los cristianos decían, miren, allá van los guardianes. Entonces, que sean los guardianes del mundo. Tú me preguntas, ¿para qué naciste? Naciste, yo porque nací, porque estoy en este momento. Naciste porque Dios te dio la vida para este momento. Porque sabía que tu alma y que tú ibas a ser parte de este momento. Y que ibas a participar con tu cuaderno. Ya, ya, que es un arma. Ahí, desde tu hogar, desde la humildad de tu hogar. No importa si eres rico o pobre, no importa. Desde la humildad de tu hogar, el Señor te dio la vida. Y para que entre todos pudiésemos detener las tinieblas. Porque eres luz del mundo. Y yo sé que los que están escuchando mi canal y lo aman, son personas. Algunas ya están selladas y otras están a punto de ser selladas. Pero son personas seleccionadas. Dios las está llamando. Y sé que los que aman mi canal son personas también, algunas de ellas muy iluminadas. Entonces, con alegría y con gozo, vamos a escribir ese ejercicio. Y ten la seguridad, que es súper, hiper, mega, poderoso. Porque crearemos un gran fractal. Si puedes invitar a otras personas para que hagan este ejercicio. Los que no estén haciendo los ejercicios, ya empatarán. Compresen un cuaderno y háganlo. Ya empatarán. Esta es parte de los ejercicios. También aprovecho para preguntarle a alguien, para contestarle a alguien. Algo que él me preguntaba que si podía hacer los ejercicios para cosas personales. Pues sí, hermanos. Claro que les estoy dando los ejercicios para sus cosas personales. Usted puede hacer un ejercicio de 55 por 5. Por ejemplo, tengo trabajo, tengo trabajo, 55 veces por 5 días. También puede escribir 55 veces al día, 7 días. Tengo trabajo, tengo trabajo. Si a usted le hace falta un trabajo, pues tengo trabajo, tengo trabajo, tengo trabajo. ¿Ya? Quiere casarse. Tengo esposa, tengo una esposa idónea. Dios me da una esposa idónea. Dios me da una esposa idónea. 55 veces durante 5 días. O 55 veces durante 7 días. O 3 veces durante 90 días. Ya. Algo que usted quiere ver realizado en su presente. También no vayan a escribir nombres. No vayan a decir, Carlos, me caso con Carlos. No hagan esas cosas. O me caso con Carla. O me caso con... No hagan esas cosas porque ese ejercicio no es válido. Ese ejercicio viola una ley que es el libre alberdrío. Y te vas a formar ahí una atadura rarísima con el Carlos o con la Carla. No, no, no. Más bien sé sabio. Y eso es una oración escrita. Es simplemente, por ejemplo, Dios me da una esposa idónea. Tengo una esposa idónea. Tengo una pareja idónea. Me caso con la persona idónea. Bendecido por Dios. Bueno, tú encontrarás siempre la frase adecuada. Si al otro día ves que esa frase no te gustó, pues la cambias. Pero esa frase de ayer ya valió. Y si a los 3 días ya como que no te gustó las 2 frases de los 2 días anteriores, no pasa nada. La cambias. Pero esa vale. Porque lo que imparta es tu intención. La intención de tu corazón. Y que hagas realmente que cuando comiences ejercicio, lo termines. Ya sé que podría llegar a ser un poco tedioso. Pero es poder. Es poder lo que te estoy dando. Porque cuando escribimos, hacemos el universo intangible. Lo hacemos tangible. Y el escribir en este sentido es una oración a Dios. Ya. Entonces, yo siempre, por ejemplo, pongo siempre oro. Cuando hago mis ejercicios, yo siempre oro. Siempre tengo a Jesucristo presente. Al Espíritu Santo. Yo tengo siempre presente. Al reino de los cielos. En todo lo que yo hago. Para que todo lo haga de acuerdo a la voluntad y a las cosas que al Señor le agradan. Entonces, ¿qué quieres comprar una casa? ¿Qué quieres tener una casa propia? Pues haz tu ejercicio. Puedes hacerlo durante 90 días. Escribir tres veces al día. Durante 90 días. Tengo una casa propia. Tengo una casa propia. Tengo una casa propia. Eso lo escribes hoy. Mañana. Tengo una casa propia. Luego. Tengo una casa propia. Luego. Tengo una casa propia. Y 90 días. O puedes hacerlo 55 por 5. 55 por 7. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Y siempre. Cuando dice. Tengo una casa propia. Especifica un poco. Porque entonces puede ser. No. Especifica. Tengo una casa propia. Que Dios escoge para mí. Por ejemplo. Que el Dios todoperozo. Que Dios sabio. O que mi madre. La Virgen María. Escoge para mí. Sé sabio en escribir las cosas. Porque cuando tú condicionas. Ya sabes que la Virgen María. Te va a escoger algo bonito. Porque ya te conoce. No es tu mamá. Entonces. Sí puedes utilizar. Todos esos ejercicios. Para tu vida personal. Y yo ciertamente lo hago. Y es muy poderoso. Y ves muchísimos resultados. Por ejemplo. Tú quieres que te suban el sueldo. Pues escribes. Si tienes un sueldo. Por ejemplo. De hoy. De mil euros. Por ejemplo. Pues. Escribes. Tengo un sueldo de mil quinientos euros. Ya. No escribas. Tengo un sueldo de tres mil. Porque eso. Va a haber un choque. Un choque. En tu psíquica. Entonces. Más bien. Si tienes un sueldo de mil. Después le subes un poquito. Tengo un sueldo de mil quinientos. Tengo un sueldo de mil quinientos. Tengo cinco mil quinientos. Y haces eso. Intangible. Tangible. En el nombre poderoso de Jesús. Quieres cambiar de trabajo. Quieres un trabajo mejor. Entonces. Escribes la frase. Tengo un trabajo. Donde me siento muy a gusto. Tengo un trabajo. Donde me gusta mi trabajo. Tengo un trabajo. Ya. Me gusta el trabajo que tengo. Ya has dado una orden bonita. Para que tengas un trabajo. Voy gozoso al trabajo. Voy gozoso al trabajo. Tengo un buen sueldo en el trabajo. Que cubre todas mis necesidades. Y me sobra dinero. ¿Ves? Son hacer frases. Que sean realistas. Que sean honestas. Pero. Son ejercicios poderosos. Si no tienes trabajo. Pues. Haz los ejercicios. Dilo en presente. Tengo trabajo. Ya. Porque Dios es un eterno presente. Ya. No escribas. Quiero. Quiero un trabajo. No. Sino. Tengo trabajo. Y lo vas escribiendo. Lo vas escribiendo. Lo vas escribiendo. Y entonces. En un momento dado. Esa semilla. Va creciendo en tu alma. Y la toma como por realidad. Y entonces. Ves el trabajo más adelante. Esto no es magia. Esto no es hechicería. Esto no son tonterías. Esto es simplemente. Trabajar un poco. Espiritualmente. Con un lápiz y un papel. Porque todo lo que tú escribas. Se convierte en una oración. Ya. Y la escritura es poder. La escritura es poder. Estamos en la generación de la escritura. Y Dios nos dio también ese don de la escritura. Que es un don. La que nos enseñó a escribir. La que nos enseñó a escribir a la humanidad. Fue la Virgen María. Hay que coger. Hay que coger todas las herramientas. Para crecer como personas. Y esto. Entonces. Sí puedes usar eso. Para lo que tú quieras. Siempre frases en presente. Siempre ten al Señor presente. Para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras. Tienes un examen. Paso el examen. Quieres entrar a la universidad. Estoy estudiando en la universidad. Estoy estudiando en la universidad. La carrera de mis sueños. Estoy estudiando en la universidad. La carrera de mis sueños. Estoy estudiando en la universidad. La carrera de mis sueños. No importa si tienes dinero. Si no tienes dinero. No importa. Tú haz los ejercicios. Y verás. Cómo se van abriendo las puertas. Para que estudias en la universidad. Se abrirá la puerta. Alguien que le gusta el campo. Alguien que siembra. Nosotros necesitamos campesinos. El campesino es el trabajo más hermoso. En el reino de los cielos. Después del sacerdocio. Después del sacerdocio. El trabajo más lindo. Para la Virgen María. Para Jesucristo. Y para todos. Ese es el campesino. El que siembra la comida. Sí, sí. Así como se los digo. El trabajo más hermoso. Es el sacerdocio. Tiene que. Y porque eso es lo espiritual. Un sacerdocio santo. No estamos hablando del sacerdocio. Porque es una gran responsabilidad. Frente a Dios. Y frente a la humanidad. Te puede costar la vida eterna. Esta es una realidad. Y después ya. Un trabajo ya más terrenal del campesino. Los aman. Los aman muchísimo. Pero porque es que. Gracias a los campesinos. Tú y yo comemos. Sus manos preciosas. Son las que siembran la semilla. Esas manos preciosas. De los campesinos. Acarician la tierra. Todos los días. Y las manos preciosas. De los campesinos. Son las que nos permiten. Gloria a Dios. Que tú y yo comamos. Entonces. Por ejemplo. Si a ti te gusta el campo. Pues entonces. Y estás sembrando tomates. Entonces. Mis tomates. Son. Los mejores del mundo. Los mejores tomates del mundo. Ya. Eso. Los mejores tomates del mundo. La tierra produce. El campo que Dios me dio. Produce tomates maravillosos. Si estás tombrando café. La tierra que el Señor me dio. Las plantas de café. Están produciendo un café. Un café de excelente calidad. Produzco un café de excelente calidad. La tierra que el Señor me dio. Produce un café de excelente calidad. En realidad. Mis plantas de café. Dan un café de excelente calidad. Amo mis plantas. Ya. O sea. Busca. Pide sabiduría. Para que tú escribas esas frases. Yo les comparto hermanos. Que yo tengo una relación increíble. Con los animales. Increíble. 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 Les voy a contar algo. Y esto es cierto. De las cosas que les voy a contar con mis animales. Mi gallina. Mi gallina. Golpea la puerta con el pico. Ella golpea la puerta con el pico. Para que la dejen entrar. Tengo una relación estupenda con los animales. Y saben ustedes por qué tengo una relación. Porque yo les hablo. Yo les digo que los amo. Cuando yo los veo. Les digo. Gracias Señor por mi gallinita. Gracias Señor por mi gato. Gracias por el perro. Gracias por los pájaros. Gracias Señor por las aves. Gracias Señor. Les hablo. Yo les pongo agua. Les pongo grano. Y les hablo. Les hablo. Les hablo a los animales. Amelos. Dile que los amas. Yo a mi gallinita la alzo. Y le doy besos. Y le digo que la amo. Y le digo que hermosa eres. Y que cresta tan bonita tienes. Y ese peluqueado con esa cresta tan hermosa. Y ese peluqueado. Y le pregunto si se hizo un nuevo peluqueado. Y esas plumas tan hermosas. Y yo hablo con ella. Hablo con mis animales. Y tengo una relación estupenda con las aves. Con los animales. Y si yo le contara las cosas tan increíbles que me pasan con los animales. Diría. Esta señora inventa cuentos. Ya. Pero ¿por qué? Porque yo sé que los animales están sujetos al espíritu del hombre. Pero yo sé que los animales están ahí para amarlos. Porque nosotros somos amor. Fuimos hechos del amor para el amor. Y nosotros. Nuestra verdadera naturaleza es amar. Todo lo que te cuenten es mentira. Tenemos que recobrar nuestra verdadera naturaleza. Nuestra naturaleza es amar. Cuidar. Crear. Perseverar. Tener un propósito de vida. Que mejoren nuestras vidas. Nuestra naturaleza es dignificarnos. Amarnos. Dignificarnos como personas. Comportarnos a la altura. Como hijos de Dios. Y no como diablos. ¿Ya? Y la humanidad se está moviendo hacia ese lugar. Y estamos a punto de llegar. Así que si el maligno hace mucho ruido. No se preocupen. Que las fuerzas del bien son silenciosas. Pero ellas también están haciendo su labor. Y hay hombres arriba también. Hay hombres arriba. Cristianos también. Muy poderosos. Hombres de fe. Que también están dando la pelea. Ellos a su manera. Y nosotros a la nuestra. Recuerden que el diablo hace mucho ruido. El diablo hace mucho ruido. Pero. Las fuerzas del bien. Triunfarán. No pierdas de vista. No pierdas de vista. Las fuerzas del bien triunfarán. Entonces. Este ejercicio es para mitigar. Para mitigar. Para mitigar. Y para que nosotros podamos. Llegar al otro lado. Llegar a la tierra prometida. Con el menos. Con la menos desgracia posible. Porque la humanidad se va a iluminar. Para que el Señor tenga misericordia. Y para que. Entre todos. Conozcamos. La fuerza. De. La unidad. En el espíritu. Una sola fe. Un solo Dios. Un solo espíritu. Un solo amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.